Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno seguimos con Metal Gear Survive y donde lo dejamos la última vez y tal y como dije empezaría en las ruinas porque si no la caminata pues bueno nos la ahorramos digamos así que a ver esta vez si tengo más cuidado con el tío que explota y no me revienta a mí la cabeza porque la de la otra vez fue muy jeje y bueno os comento he ido a explorar un poquitín por ahí vale tengo munición pesada para el arco lo cual bueno es un 200% más de daño en vez de la flecha normal que tiene 100 y poco más creo y bueno he conseguido para craftear una escopeta y tal pero no no la llevo y entonces a ver si esta vez consigo el material este el cofre grande que hay aquí que no me salía demonios no me salía decir cofre grande vale a ver por aquí entre la otra vez entonces mira vale es aquí mira que no es que estaba lejos el asunto pero bueno a ver qué hay en estos contenedores porque suele haber materiales y recetas por así decirlo y las recetas suelen ser de las buenas aunque bueno de momento no son muy difíciles de abrir espero que más adelante se complique si no es barricada de madera palanca estuche de materiales de estuche de materiales tengo que ver qué qué es qué es o que es un estuche de materiales pero si tiene materiales o ya pues sí que se notan las flechas se notan demasiado de hecho y encima cuando las puedes recuperar es como llevar munición infinita así que si te lo montas bien pues es un puto gg en toda regla a ver aquí si entra con cuidado sí señor con las flechas pesadas pues mola más todo que bueno ya en mi experiencia de juego lo que jugué y tal en la beta y lo que llevo aquí si queréis explorar a gusto flechas tío flechas son la puta clave ahí va esto este no me lo esperaba este me ha pillado totalmente despistado y creo que me ha dejado hemorragia alguna gilipo... sí ya vale voy a curarme en un momentito que no es plan de ir cascado por la vida y bueno da la casualidad de que justo llevaba para curarme un kit de astringentes y no estos son mis antiguos materiales y aquí está el cabrón que me mato punto débil, piernas pues alguien lo quiere saber aunque bueno creo que es un poco obvio que son las piernas pero nunca está de más decirlo ah mira está aquí el... la tarjeta de memoria pero también subí un nivel y pillé la habilidad de manos rápidas para recoger las cosas mucho más rápido porque si no es un poquito coñazo que cada vez que encuentras una pila de materiales grande es horrible pues cogemos el chip cuidado que no me fío yo después de ver el explosivo aquel ya... todo lo demás es alerta máxima y tengo que mirar muy bien los suelos porque es algo que no miro mucho y suele haber enemigos tirados como allá delante creo que... es que no sé si son cadáveres creo que son cadáveres ¡oh! me he engañado ¡qué cabrón! nada pues tú te vas para la base por punto que me ha hecho gastar una flecha para allá a la nada bueno recordemos que si los llevamos a la base mediante el agujero de gusano nos dan más materiales ¿vale? ¡uh! le ha quitado dos mil en serio madre mía como es un ataque le he pillado dormido digamos vamos a ver vamos a ver por eso de materiales barnes vale ya vamos cogiendo para craftear armaduras ahí hay un enemigo no voy a romper el barril ahora que no es plan de hacer mucho más ruido voy a regenerar el oxígeno ah vale ¿cómo se hace esto? ¿qué ángulo? ¿qué no? a ver manteniéndole a X por cada 360 son un 20% de oxígeno ¿qué? 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 venga hasta luego amigos cago en la puta pero ¿qué es eso tío? es un rex mutante tío me llevo el contenedor este y voy a buscar la salida que este es dificulta normal vale vale y fuck 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 esto fue por quejarme antes de que me estaban resultando sencillos creo que queda uno más ¿no? vale creo que le he cagado un poco con el contenedor pero bueno por suerte voy ligeramente cheto ¿sabes? por lo que parece con las flechas estas lo importante es que el bicho grandote no viene a por mí o sea yo con eso ya me doy por satisfecho y la ventaja de estar aquí matando esto es que encima me llevo un poquito de energía cubán que no vienen mal aunque estoy perdiendo alguna que otra flecha pero bueno por dos flechas no tampoco pasa nada tal luego en el campamento a ver si me hago el paquete de 30 que solo hice 10 vale vale a ver si no la cago ahora el truco está en mantenerlo prácticamente al límite de del cacharrín que tienes que ir moviéndote de armas estuche de armas y estuche de ¿vale? me han dado estuches estuches para todo es un mamut en serio ¿qué pollas es eso? a ver las luces del campamento please no tenía parado pensarme para pollas no tenía pensado pararme a cogerlo pero bueno ya que el bicho tampoco parece agresivo de momento vale allí veo luz verde vale voy a terminar de revisar vale que no quiero dejarme ninguna caja ni nada así de esto bueno pero bueno parece ser que estoy en el inicio así que vamos de vuelta al teletransporte por suerte este mapa me lo conozco no me he olvidado de él en las dos veces que he venido pero eh el monstruo es enorme en fin como tenga que acabar enfrentándome a él espero que no lo haga con con flechas que que venga a Metal Gear Rex a ayudarme o algo por dios tenemos aquí abajo un punto de algo y arriba otro eh voy a quitarme el marcador de referencia ese como pueda porque está ahí como para nada vale veamos que hemos encontrado con estos datos y a ver que mejoras nos ofrecen por favor la hoguera en trípode la necesito vaya que casualidad oye la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera Pero la misión del Capitán no ha llegado. Eso lo se termina. El burro de burro. Reeve, cuando volvamos, vas a dejar a los malditos en el... Tienes que preguntarme por eso. Primero tenemos que asegurar esta cosa. ¿Vergil? Oh, no me digas. No estoy fácilmente enojada. Hemos marcado la ubicación del... Usando los datos que has asegurado, me pude aumentar las capacidades del colectador de burro. De ahora, podrás extractar pantalones cristales. Y me han dado una barricada de madera con alambre de púas. Esa es la única mejora que me han dado los muy cabrones. Estas capacidades, sin duda, van a proveer útil para completar la visión. Que bueno, al final planté las papas en el campamento. A ver si me dan miedo que era trípode. Os voy a enseñar rápidamente así lo que saqué. Bueno, tenemos para hacer los machetes, la palanca, que esto creo que me lo he llevado ahora. 94 de daño, eh. Pues está... Está bastante bien. Bueno, el arco. La recortada. Y municiones. Que bueno, flecha pesada. Me falta aluminio, cago en la puta. Por eso no hice más. Ahora me cuadra todo. Vamos a ver de defensa que... Bueno, obtuve el casco. Vale, todavía es mejor lo que me dieron de DLC por el juego. En la mesa avanzada. Eh... Vale. Ok. Eh... Vale. Pues, 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 pues. Voy a echarme ahí un trago. ¿Cuánto me sube la papasada? 350. No está mal. Va a ser un recurso que puedo obtener de manera gratuita. Vale, pues, nada. Vamos a explorar la maquinita. Hostia, está tomado por saco. Así que igual vamos por partes. Igual empiezo por aquí. Y voy bajando poco a poco. Eh... Vale. Creo que puedo subir un nivel. Sí. Porque cuando sale en amarillo es que, bueno, tiene suficiente. A ver. Estas son habilidades en general. Eh... Alguna que otra, pues bueno, viene bien. Manos rápidas es la que pillé. Vale. Esta habilidad va muy bien. Vale. Ok. Básicamente es. Vas corriendo. Y haces el tajo este al desenfundar el arma. Es bastante... Bastante potente. Por lo general. Porque te permite atacar rápido y huir. Pero bueno, vamos a ir a donde nos toca ya. Que bueno, según el mapa es básicamente... Esto... O sea, en la dirección que estoy mirando, línea recta. Para no perderme. Por cierto, ahí a la izquierda... En esas casas fue donde encontré... Eh... Eh... La receta de la recortada. Eh... Ah... Esa hay un montón de luz verde. Vale, ahí hay un contenedor Tengo que andarme con ojo Que estos son de nivel 7 Porque algunos sí que me dejan Mandarlos para arriba Y otros no Creo que fue el tema de matarlos en sigilo o algo Vale, a ver si este es De los que puedo hacer bien Que no quiero hacer ruido ahora mismo La dificultad fácil No, 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 no No, no, no No, no, no voy a dedicarme a romper todo Que si no Vale, según el mapa Creo que tengo que rodear esta montaña Y lo hago a mano derecha El cielo, por cierto, da un poquito de grima Porque parece que estamos bajo agua Ah, vale, que me han atrapado, joder Ah, dale, pero dale Vale, toca correr Al menos todo lo que pueda el tío Holy shit Hasta luego Tía puta tío, pero cuantos hay Vale, ahí hay algo que se está quitando vida Ando pensando que debería venir con la pica Porque con el machete no puedo Atravesar vallas He salido de la niebla Ah, ¿puedo mirar el puto mapa? Voy a poner sellos Que veo que... Bueno, primero después de matar Vale Ah, vale, que es que también hay un chacal Hay ovejas Hay de todo aquí Si tengo el tiro seguro ¿What? ¿Eso que ha sido por hablar o qué? La flecha ha rebotado y no sé ni para dónde No la veo, tío ¿Qué hago en la puta? No, en serio Tengo un problema No sé cazar con el arco A ver qué hay en este contenedor Porque, madre mía Qué mal, qué mal Lo estoy haciendo Acabo de perder bastantes flechitas Y es donde está el problema realmente El resorte es Instrucciones de una lanza nueva Vale, voy a ver aquí arriba ¿Qué hay? Joder Enemigos Bueno, a este le he roto una pierna, oye No sabes bajar escaleras Bueno, escaleras No sabes bajar piedras Como se agradece llevar el manos rápidas De verdad Es increíble Pero bueno, aquí creo que puedo poner sello De enemigos Que los acabo de ver al fondo Agua y comida Vale, o sea Cuando quiero sacar el mapa Saco el menú de pausa Sí, sí Agua Vamos a cambiar el sello Hay carnívoros Ahí va Que lo que venía era un enemigo Pensaba que era el chacal Menudo fail Vale, así no me ven Bueno, dejo el sello este ahí Aunque esté mal puesto También hay herbívoro Y con el cuadrado A ver si soy capaz de matar a un bicho Que está Sin estar en alerta Sin flechitas Sin flechitas Dios mío Como siga así Me voy a quedar sin flechas Para los enemigos Estoy jodido Bueno, ando mirando lo que llevo de vídeo Igual paro aquí Que es una zona segura Donde puedo entre comillas Pararme un momentito Y así luego no me quedan vídeos de 40 minutos Porque la zona a la que tengo que ir Está justo aquí detrás Así que la dejo marcada Vale, tengo bastantes comidas y mierdas Vale, perfecto Pues nada chicos Pues dejo aquí este vídeo Y en el siguiente Vamos a la excavadora grande O lo que sea esto que vaya ahora Y vemos Como avanza la cosa Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós